El comedor pedagógico Aulaga, dependiente del CIF, Villa de Agüímez, inicia su actividad este curso abriendo sus puertas el jueves día 28. Comenzamos a abrir el comedor los jueves y viernes de cada semana para dar comidas al público, también los viernes damos comida para llevar, se dan desayunos y algunos días también meriendas para que el alumnado de servicio, restauración y cocina y gastronomía pueda hacer sus prácticas aquí en el centro. Durante este año casi medio centenar de alumnos realizarán prácticas de cocina, servicio y facturación en el comedor pedagógico Aulaga, conducido por los profesores del Departamento de Hostelería y Turismo. Entre otras materias, los alumnos y alumnas del CIF Villa de Agüímez aprenderán servicio, cocina, repostería, facturación, coctelería y presentación, aparte de que recibirán diversos talleres impartidos por expertos y realizarán prácticas en restaurantes de prestigio y hoteles de 4 y 5 estrellas. La Gastronomía Canaria Internacional y la Nueva Cocina serán materias abordadas en el marco del comedor pedagógico, que este jueves ofrecerá a los comensales un menú basado en los siguientes platos. Chupito de Gazpacho Andaluz, habitas con jamón y huevos de codorniz, potaje de vigilia, huevos a la flamenca, fritura de pescado, flamenquines de cerdo y postres de la casa. Recordar a los interesados que el aforo del comedor Aulaga es limitado y que las reservas se tienen que hacer a través de los números 722-3097-28 y 928-1889-49. Esta mañana en Agüímez Casco se presentaron los embajadores de la cocina huimense, que representarán al municipio en el concurso Gastronomía Tradicional en los municipios de España. La finalidad de esta iniciativa gastronómica es promocionar los platos y postres gastronómicos de elaboración artesanales, así como las fiestas y ferias gastronómicas tradicionales de los distintos municipios de España. Representando al municipio participan ocho restauradores con siete platos y un postre, maridados con vinos de las dos podegas del municipio, Viñas Agüíro y Señorío de Agüímez, pertenecientes a la denominación de origen Gran Canaria, de las modalidades blanco y tinto de barrica, cosecha 2020, así como un tinto joven de la cosecha 2019. Las diferentes propuestas gastronómicas que deleitarán visualmente al jurado del extraordinario patrimonio gastronómico huimense son las siguientes. Caracoles de la Huerta del bar El Lagarto, sancocho con mojo verde de Agüímez y papas antiguas del restaurante El Huachinche. Potaje Santo de Agüímez del bar La Estación. Garbanzada de comestibles Belén Gutiérrez Vélez. Patacón de cochino negro del gastrobar El Populacho. Arroz negro La Sal del restaurante Cervecería Salón de la Sal. Mantecados con almendra de guayadeque y cochino negro canario de la pastelería Pizzería Valentina. El municipio de Agüímez es un lugar para visitar, así como sus establecimientos. Un pueblo con encanto, concebido para el encuentro, para disfrutar de los vinos y la gastronomía de la amistad en torno a la mesa. Su oferta gastronómica se basa en una materia prima de calidad cocinada al modo de siempre, como la hacían nuestras abuelas, pero con un toque diferente. A base de ingredientes locales, frescos y sus cartas tienen platos para toda la familia. ¡Atención!